Hola, ¿qué tal Saskia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, 12 del mediodía con 33 minutos. Sí, hace poco culminó ya este encuentro entre el presidente de la República, Rafael Correa, y los representantes de todos los sectores del transporte del país. Este encuentro ha sido denominado los transportistas y el presidente en diálogo por la equidad y justicia social. A esta hora continúan saliendo cientos de personas que desde muy temprano llegaron al Coliseo General Rumiñahue acá en el norte de la capital para presentar su respaldo al gobierno nacional y también condenar la convocatoria al paro nacional previsto para el próximo 13 de agosto. Recordemos que esta decisión fue adoptada en el mes de julio en Guayaquil tras una reunión de los integrantes de las 11 delegaciones de las federaciones nacionales de transporte terrestre y autoridades del gobierno. Ya ayer los representantes del transporte público y privado anunciaron que rechazan esta convocatoria al paro nacional previsto para el 13 de agosto. Dijeron que no se sumarán a la movilización y pidieron garantías para poder laborar sin contratiempos ese día. Escuchemos parte de las declaraciones de dos representantes del gremio de transportes del país en este respaldo al gobierno nacional y también en estas declaraciones que condenan también la convocatoria al paro nacional previsto para el próximo 13 de agosto. Escuchemos. A nombre de mi representación de la federación, Guayaquil, que tiene nuestro absoluto respaldo a todo ese modelo que usted nos ha propuesto y que apostamos por este país porque para nuestra familia futura necesitamos un país con mejores condiciones. Gracias, señor presidente. El campotista de la patria va a ser guayán vigilante de esa democracia. Y decide, presidente, usted no tiene contrincante. ¡Viva la revolución ciudadana! Muchas gracias, presidente. 12 del mediodía con 35 minutos, amigos televidentes. Cabe recordar también que ya meses atrás se desarrolló una reunión entre los representantes de los diferentes sectores del transporte del país en el Palacio de Carondelet. Una agenda que ha permitido también el día de hoy corroborar cuáles han sido los avances que se han generado a raíz de ese encuentro. El presidente de la República, Rafael Correa, agradeció el respaldo recibido por parte de los transportistas. Escuchemos. Ustedes deben ser la garantía para que ese 13 de agosto ningún malcriado, ningún irresponsable nos venga a cerrar las vías que tanto trabajo nos ha costado construir. Quiera destruir las hermosas carreteras que nos ha convertido en uno de los países con mejor red vial de Latinoamérica. Ustedes deben dar esa garantía. Debemos decirle que somos más y que ya no estamos dispuestos a tolerar que una minoría ingreída que se había acostumbrado a votar gobiernos quiera imponernos su agenda, quiera quitarnos el derecho a trabajar, a la libre movilidad, quiera destruir lo que hemos forjado con tanto esfuerzo. Ustedes son la garantía a organizarse y a impedir ese 13 de agosto que ningún majadero, ningún malcriado, ningún irresponsable, ningún engreído nos vaya a cerrar la vida, compañeros. 12 del mediodía con 37 minutos, este encuentro se suma a las jornadas de diálogo por la equidad y justicia social a las que ha llamado y ha convocado también el presidente de la república y el gobierno nacional. Según datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, hasta el momento se han efectuado encuentros con 840 gobiernos autónomos descentralizados, dirigentes de transportistas, representantes de la economía popular y solidaria y también con agrupaciones de mujeres. 50 encuentros más con varios sectores se tienen previsto hasta el 15 de septiembre, fecha en donde, según las autoridades, se efectuará un balance de los logros alcanzados. Es lo que les podemos contar de momento, amigos televidentes, cuando son las 12 del mediodía con 37 minutos, ha culminado este encuentro acá en el Coliseo General Rumiagüin, donde los transportistas han manifestado su respaldo a las políticas gubernamentales. Es todo lo que les podemos contar hasta el momento. Nos vamos a una pausa y retornamos con más información en el noticiero.